Les saludamos nuevamente con la más reciente actualización del reporte meteorológico para la tarde de hoy. Se prevé estielo entre ligera y parcialmente nublado en la región Caribe, por lo cual se esperan lluvias en Atlántico, Magdalena, La Guajira y Cesar. Para el archipiélago de San Andrés y Providencia se pronostican tormentas eléctricas ocasionales acompañadas por la fuerte presencia de nubarrones en las islas. La presencia parcial de nubes en el litoral pacífico no permite descartar una tarde con precipitaciones dispersas en la mayoría del territorio. En Antioquia, Eje Cafetero, Los Santanderes, Boyacá y Cundinamarca la tarde podría desarrollarse entre lluvias ocasionales. Sobre los llanos orientales predominarán las condiciones mayormente secas, sin embargo no se descartan chubascos en Arauca y Casanare. Al sur del país, la región amazónica permanece con cielo nublado y con precipitaciones en la mayoría del territorio, aunque podría llover en Guaviare y Guainía. En Bogotá, la tarde transcurrirá entre una presencia parcial de nubes en el cielo y lloviznas esporádicas a lo largo de la ciudad. Tenga presentes las principales alertas meteorológicas que se encuentran activas a esta hora. Persiste el desbordamiento de los arroyos El Bartolo y Zapata, generando afectaciones en el municipio de Repelón Atlántico. La alta probabilidad de ocurrencia de incendios activa la alerta roja en los departamentos de Nariño, Cauca, Tolima, Norte de Santander y Huila. También se emite alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos en el Caribe, Valle del Cauca, Chocó, Los Andes, Casanare, Meta y Putumayo. Se emite alerta naranja por tiempo lluvioso en el centro y occidente del Mar Caribe colombiano. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.